Señoras y señores, Feliz Día de la Amistad 2021. A nombre de la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, le damos la bienvenida al cantautor y compositor, Lord Sapo, quien nos interpretará sus composiciones musicales. ¡Adelante! Muy bien, vamos con la primera canción. Muchas gracias. Otra vez me quedé callado por cortos tiempos. ¿Dónde voy? No lo sé, he logrado esto de menos. Y en el medio de este tío hay un perro lamiendo un hueso. No parece disgustador con el trozo que le ha tocado. Una vez más me quedé encerrado en mi guarida. No sé por qué la situación me parece conocida. Otra vez me quedé con un amigo menos. ¿Dónde voy? No lo sé, el lugar me parece conocido. Y en el medio de este tío hay un perro lamiendo un hueso. No parece disgustador con el trozo que le ha tocado. Una vez más me quedé encerrado en mi guarida. No sé por qué la situación me parece divertida. No sé por qué la situación me parece divertida. Si lo que dijiste frente a mí no era mentira, no era mentira. Tengo pesadillas que me hablan de ti. Tengo pesadillas que me hablan de ti. Todo andaba mal desde aquel día. El sueño me consumía ya. No era mi vida más o no. Pasó el día pensando en regresar. No es tan fácil perderse al recordar y a la mirar. Al contestar, al caminar y al regresar. Al despertar y al final, al recordar. No es tan fácil perderse al recordar. No es tan fácil perderse al recordar. De Andrés Calamaro y de Calamaro Band y la segunda es Pesadilla Zombie, que bueno, están inspiradas también en parte en algunos círculos. Hay canciones que son hermanas, primas, ¿no? Vamos con la siguiente. Vamos a hablar un poco del amor a la música. Al costado de la carretera voy, sin peligro no hay diversión, no llevo el retrovisor esta tarde. Al costado de la carretera voy, sin delirio no hay emoción, tarde el video al sol. Ya es tarde, y el rock es mi motor, pero en la fue demasiado, si a tu lado voy, al menos hoy, tocando rock y viviendo de nuevo yo. Voy tocando rock y viviendo de nuevo yo, al costado de la carretera voy, lo dejé todo por el rock, hasta las noches de pasión, despedidas de mí. Puedo, puedo, puedes ya sentir, cuando un oficio es para ti, agradezco cuando puedas alguna vez despertarme. Y el rock es mi motor, la fue demasiado, si a tu lado voy, al menos hoy, tocando rock y viviendo de nuevo yo. Te voy tocando rock y viviendo de nuevo yo. Te voy tocando rock. ¡Oh, oh, 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 oú, oh, oú, oú! Soza doble de la carretera, Donde nadie nunca más me espera Y el rock es mi motor tocando hoy Y voy tocando rock hasta que salga el sol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Al costado de la carretera Tal vez puedas sacarla de tu alma Tal vez hierva la sangre en su recuerdo Y aunque después de todo vendrás con calma Cuando llueva por ti voy Yo sé que todo acabó El náufrago silencio me volvió Entre el apago negro nos toló Ya no hay quien pueda alejarnos hoy Cambié cada suspiro por inspiración Cambié hasta el instinto y mi mente Ahí tanto ruido se acabó Todo acabó Desesperadamente por ti Desesperado siempre por ti voy Desesperadamente por ti Aunque me olvides por ti voy Yo sé que todo acabó El náufrago silencio me volvió Verde el apago negro nos tocó Ya no hay quien pueda alejarnos hoy, hoy Cambié nada, suspiro por inspiración Cambié hasta el distinto Y me metí en un segundo Te voy alcanzando En un minuto Te voy alcanzando En un minuto Te voy alcanzando Te voy alcanzando Muy bien, muchas gracias, bienvenidos a esta parte de las canciones Ya estamos entrando un poco más a otro tipo de amor Donde estamos hablando sobre, tal vez, el amor Como decía, ¿no? Es posible enamorarse De algo que no existe Bueno, de un fantasma ¿Ustedes creen que es posible que nos podamos enamorar Tan solamente de una idea Que tenemos en nuestra mente De alguien que nunca existió? Muy bien, bueno Un poco de eso habla la próxima canción Bueno, no la siguiente, ¿no? La siguiente vamos a hablar un poco sobre ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que nuestros sueños se puedan volver realidad, no? Muy bien Bueno, las anteriores canciones La primera se llamó Sol Es una oda al rock Y la segunda fue en un segundo, ¿no? Ahora vamos con esta canción que se llama A ver, si me ayuda por favor la Aquí, la letra en mi mano Se me va a caer Muy bien, esta se llama Mil años Y mil años más Pasarán lejos de su hogar Y a mil del dos mil La pasarán muy mal Y cuenta mil y otros mil Porque así es un año más Que tendrán que esperar Por otra oportunidad Y algún día te perdonarán Y podrán juntos empezar Pero mejor que se olviden de ti Por otros mil años más Entonces la gente comprenderá El mensaje original Y de esta cruel sensación Aunque hoy parezca un texto vulgar Y otras mil veces más Que dan amor Claplicar Aplicar o fracasar Buscando tu propia felicidad Y por mil cuantan Y por mil cuantan las Noches que verás pasar Yo tendré visto el papel Y otras mil cartas más Y dame mil Yo suelto mil Dame mil vistas más Y dame play Y dame play Busco mi nueva identidad Y apiarece Y apiarece de mí Muy bien Muchas gracias Esa fue mil años Está dedicado En realidad a todas las personas Que estamos Actualmente En ese estado De postergación En ese estado De pausa Que actualmente Estamos viviendo En todo el mundo Y bueno Vamos a seguir Con el show La siguiente canción Se llama Mujer Calavera Como les decía Está inspirado En la invención de Moreno Sabía aquella primera vez Las luces Las luces las seguían bien Nunca la llegué a comprender Invierta y primavera Era mi mujer Nunca la vi empeñecer La noche la escondía bien Quería saber Y no lo sé Decía Nunca voy a hacerte bien Ella era Mujer Calavera Estaba llena Refleta de problemas Ella era Mujer Calavera Estaba rota Y a veces se quiebra Nunca más la volví a ver Algunos dicen que ella se fue Repitiendo una y otra vez No voy a hacerte bien Nunca voy a hacerlo Ella era Era Calavera Estaba llena Refleta de problemas Ella era Mujer Calavera Estaba loca Y me desespera Ella era Mujer Calavera Nacca Pudú Pudú Era bruja Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh en algunos discos que he llegado a grabar en el formato físico, pero bueno, ahora todo está ya en el famoso Spotify, así que si les gustan algunas de estas canciones, las pueden encontrar en las diversas plataformas, solo ponen Lord Zappo y les va a aparecer. Y bueno, hay una canción que ha estado sonando bastante, bastante en su momento, en su momento de la radio, y bueno, hace poco ganó una especie de concurso, se puede decir, no sé si es un concurso, un ranking, una cosa así. Y bueno, ya que se ha actualizado un poco, hemos decidido tocarla como último tema, para dar paso a lo que debe continuar, y esta canción se llama Destino Enemigo. Destino Enemigo. más, tal vez lo pueda explicar, y pensamos que era trágico, y pensamos que era mucho mejor, y a veces pienso que uno puede llegar a ser su peor enemigo, o no, no, y pensamos que era trágico, y pensamos que era mucho mejor, algunos lo llaman azar y otros lo llaman destino, quédate un momento más, tal vez lo pueda explicar, y pensamos que era trágico, y pensamos que era mucho mejor, algunos lo llaman azar y otros lo llaman destino, y pensamos que era trágico, y pensamos que era mucho mejor, algunos lo llaman azar y otros lo llaman destino. Muchas gracias, muchas gracias amigos por haberme invitado a la Municipalidad de Hunter, al área de Cultura, a todos los que han hecho posible que me pueda presentar y pueda traerles un mensaje positivo, siempre positivo el día de hoy, pues no todo tiene que ser trágico, lo único trágico nomás aquí ha sido la canción, así que bueno, un saludo también para ti Sergio, muchas gracias, y bueno, nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad, no olviden, pueden buscarnos, si les gustó algo de esto, como Lord Sapo, así que bueno, que siga la fiesta del amor, antes de que se corte también, por favor, un saludo para mi señorita enamorada también, pues, te mando un saludo, Ania, un besito también, para ti, ya nos vemos, ya nos vemos, ahí voy, ahí voy a tu casa.